Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Banda Soporte. Ya estamos, la semana que viene Banda Soporte lanza la nueva temporada, pero mientras tanto seguimos con la catarata de especiales, en este caso el especial 2 del rock en baradero. Exactamente, ya sabes, compilamos las mejores cositas de lo que es el detrás de escena, de este gran festival, el festival de tus vacaciones, porque estuvimos transmitiéndote en vivo, llevándote en directo la parte más prolija del festival, los shows en vivo, las notas post-show y demás, pero la cocina, lo que pasa entre que una banda está tocando y la otra se prepara, lo ves hoy en Banda Soporte, parte 2 de Rock en Baradero. Es verdad, yo te quiero con estilo, porque soy alto bach. Yo te quiero como a nadie, nada me frena, esto me alcanza, clavo los pies en esta avalancha, porque soy alto bach, y aunque pude demostrarlo, quiero que sé... Y parte de las novedades de este Rock en Baradero 2018 tienen que ver con actividades recreativas, como siempre, en este caso los músicos en otra función, jugando al ping pong desafío. Lo primero que les dije fue, no tienen huevos al ping pong, ya encanando mal, no tengo idea cómo se juega, pero voy a intentarlo. Mete gol, ya dije ping pong, no te digo, que no tengo ni idea. Mete gol con toda aparenta normal, al mejor de 3, vamos, ¿le parece? Quiero dejar las reglas claras, porque después no quiero que estén shortiqueando ni nada. ¿Meterés el micrófono un segundo? Tomá, tenémelo. Tomáme bien acá como la cuestión del partido, el audio del partido fue por la hinchada, todo el clima. Salimos. Dos segundos, Banda Soporte 1, todo aparenta. Dos a uno, Banda Soporte, es a tres, que hace tres gols las ganan. Bueno, y ahora sí, ya con la victoria. Somos buenos perdedores. Son buenos perdedores, son buena gente, son los todos aparenta normal, que me van a contar un poco cómo la han pasado y qué proyectos tienen de acá para adelante. La verdad que la pasamos increíble, es la primera vez acá, así que hermoso poder compartir, poder estar en un festival así, que nos conozca gente nueva y también compartir escenario con bandas quienes admiramos y de quienes somos amigas. Este corazón le escapa al cuerpo y se pierde por querer ganar. Es un festival al que le queda muy bien todo aparenta normal, es increíble que sea la primera vez que están. Bueno, está buenísimo, está buenísimo que pase eso, está buenísimo que sigamos viniendo. Y después con respecto al año, vamos a, tenemos ahora un festival en Córdoba, en Santa María de Punilla, la semana que viene, y después vamos a arrancar el año, seguramente con una fecha linda en Capital, estamos empezando a diagramarlo y tocar mucho, el disco salió hace seis meses, así que a darle. Bien, 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 que sea una excusa ahí para seguir abriendo puertas. Bueno, todo aparenta normal, es parte de este Rock Embaradero 2018, lamento el desempeño. No podemos ganar en todo. Queremos así. Y seguimos en el Rock Embaradero 2018, Perras on the Beach, presente para tocar en un rato, nada más, en uno de los escenarios. ¿Cómo la están viviendo la previa? Cagado de calor, pero con muchas ganas de fundir todo, así que, nada, contento, acabamos de llegar. Me voy a matar, voy a romper, el vidrio del capitán, policía, además, te portás muy mal. En la previa, ¿no? Un poco en el marco de un festival, ¿cómo se preparan para este show? Que es distinto, quizás, a los tradicionales de la banda, donde ya saben que el público los conoce, todos los que lo van a ver, en este caso, seguramente mucha gente también viene a ver a otro de los grupos. Bueno, esta pregunta te la va a contestar Bruno Begueri. Yo soy Bruno Begueri. Bueno, te decía, no, en realidad como que cuando vas a un festival estás preparado para que te vea gente que ya te sigue y también gente que viene a ver qué onda, pero nosotros como que intentamos ofrecer el mismo show porque ya que hago, en realidad, o sea, es como que no vamos a cambiar el formato del show ni lo que hacemos arriba del escenario porque sea un festival, sino que la gente que se acerca a ver que venga y los que no, que no vengan, que se lo pierdan. El año pasado pasaron muchas cosas, justamente para Perras on the Beach, fue un año importante, fuerte, me pisaron un poquito más, inclusive Buenos Aires, tuvieron un gran 2017, ahora están preparando un disco nuevo. ¿Cómo vivís un poco lo que pasó el año pasado y la proyección para este año? El año pasado fue increíble, pero todos los años son mejores, así que ahora estamos muy enfocados en ahora y nada, grabamos el disco hace un mes, creo, o menos, y ahora vamos a empezar la mezcla, el máster, y la idea es sacarlo ahora lo más pronto y empezar a girar con ese disco, que es lo que es Perras on the Beach ahora. Muy buen show para dentro de un ratito, seguro nos vamos a cruzar, porque estamos ahí en el streaming en vivo también, pero bueno, queríamos charlar y conocer la realidad y esperamos pronto de nuevo en el programa, en el mando de soporte, en el piso, que se vengan ahí a tocar unos temas, a, bueno, a compartir la música. Bueno, entonces nos vemos por ahí. Seguimos en este Rock Embaradero 2018, cruzando el charco, acá con nosotros para charlar un rato. ¿Todo tranquilo? ¿Viste? ¿Acá el kiosquito que nos armamos? Ah, divino, con el aire acondicionado no tenemos más de acá. Estamos, sí, estamos bien, bien tratados por la gente de Gona, acá transmitiendo todo y también aprovechando para la banda de soporte, obviamente, y hablando sobre la realidad de los grupos. Ustedes ya son un clásico del Rock Embaradero, han tocado varias veces y me parece que cada vez que pisan el escenario está buenísimo. Sí, sí, la verdad que, nada, te cuento un poco mi experiencia personal de ayer, estuve con algunos dramas para dormir. La grilla de hoy es algo que me motiva un montón, un montón de bandas nuevas que por ahí el año pasado no había visto y que ahora tengo la oportunidad de verlas. Están tocando Los Pibitos en este momento y nosotros vamos a tocar a las 9 y media de la noche que es un horario tremendo para estar tocando, así que con bocha de ganas y que es una fiesta total. Quiero que sepas que si no hay calor, te espero ganar en esta habitación. Nos olvidemos de lo que pasó, emborrachemos ese corazón. ¡Cierre! Digo, no pudiste dormir, pero está bien. Estoy bien, estoy bien. Cuando veas que empieza a temblar así un poquito de acá, llámate y llamá. La verdad que es emocionante realmente lo que está pasando hoy. Lo hablábamos con un montón de bandas porque me parece que hubo también inclusive como una vuelta de roca por parte del festival e incorporaron grupos de la escena rockera que quizás no es tan festivalera pero que le hacen muy bien a los festivales. Ni hablar, no solo las bandas nuevas sino también público nuevo que quizás no acostumbra a ir a festivales rockeros. Hoy se vio junto con Louta, Los Pibitos, Perra, Son The Beach, bandas que estaban por primera vez que la verdad que me parece que está bueno, le hace muy bien a un festival. Nosotros, como él decía, muy contentos también del segundo año consecutivo y en un horario un poquito ya de noche para poder utilizar un poco más las luces del escenario, un poco más de gente. La verdad que contentos con eso. ¿Cómo sigue el 2018? 2018 arranca el 14 de abril en la ciudad de La Plata. Abrimos el año en el microestadio Atenas, al igual que el año pasado. Este año la idea es un poco despedir el disco A Mil y a partir de ahí vamos a volver a hacer las capitales, las ciudades Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba. Vamos a ir por primera vez a México con banda completa. Vamos a volver a Uruguay y vamos a entrar a grabar el próximo disco. Hay muchísimas cosas para hacer y siempre lo estamos tirando ahí toda la data en las redes, así que los que estén atentos se van a enterar de todo lo que hagamos. Chicos, felicitaciones y a romperla. Muchísimas gracias. Son casi las 12 y empieza el show, los pibes afuera con sus banderas. Tienen algo intenso que me hace brillar, es lo que me sirve para despertar. Tienen algo intenso que me hace brillar, es lo que me sirve para despertar. De Wildes presenta su segundo disco, No Estoy Muerto, grabado en Instituto Pugliese de Capanga. Ya no quiero verte en las noches, ya no quiero verte más aquí. De Wildes, la banda más poderosa del country punk, despliega sus canciones para explotarte la cabeza a puro rock. Escuchanos en Spotify, YouTube y Facebook. The Wildes, algo nuevo te espera. I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you'd be here? No. 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 ¡Gracias!